Un saludo para la gente de Conavi San Martín Grupo Segue ya Y cotiza soy Audio 15 Hey, 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 hey Aquí estoy otra vez Preguntándome si está Dónde está, por favor ¿Por qué no vienes junto a mí? Yo no estoy sin amor Consolviéndome en soledad Preguntándome por tu nombre ¿Por qué no vienes junto a mí? Soledad, soledad En mi vida y soledad Soledad, soledad En mi vida y soledad Me estoy triste abandonado Consolviéndome en soledad Me estoy triste abandonado Consolviéndome en soledad Música 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 Aquí estoy otra vez Preguntándome si está Contenta 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 Por favor ¿Por qué no vienes junto a mí? Yo no estoy sin amor Consolviéndome en soledad Preguntando por tu nombre ¿Por qué no vienes junto a mí? Soledad, soledad En mi vida y soledad En mi vida y soledad Soledad, soledad En mi vida y soledad Es difícil abandonar Consolviéndome en soledad Es difícil abandonar Consolviéndome en soledad Música Soledad, soledad En mi vida y soledad Soledad, soledad En mi vida y soledad Es difícil abandonar Consolviéndome en soledad Es difícil abandonar Consolviéndome en soledad No la vi, no la vi Gracias Juan Carlos y Lofú Para mis amigos de La Nacional Pachacute Para Piero A localistas Michael y Don Deni Para Pepa y Ojito Pabellón 11B Bonito de Mollendo 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 Deja el chamaco Mollendo Música 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 Quiero prometerme De donde estoy y de pena Y no olvido de viajar Tomando mi cerveja Tanto he llorado Por esa mujer De muerte te he herido Ya no puedo más Música 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 La gente latiniña, para el caballo y para su causa La gente patagona, Cuy Para Pirolo, para Cuy, Pirolo, Chino y Caballo La gente latiniña Quiere probarte al mes, ya golpeé y de pena Quiero olvidarme de ella, tomando a mi tepe Tanto he llorado, por el ángel Te amo y te te pido, yo no puedo más La gente pisco, los bollitos Maneco en el cielo La gente de Marcona Tu llorado, 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 tu llor El infierno Mabelló con sedá Para cubio, orejón, pajarito, creyme Rito Chape Se caiga Ayer Caminando por la calle Voy en búsqueda de amor Caminando por la calle Voy en búsqueda de amor Porque todo me he quedado Solito si es el amor Porque todo me he quedado Solito si es el amor Amor, 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 amor Pero tiene que terminar sin botear Sin botear Ojita y pollo, bebé Caminando por la calle Voy en búsqueda de amor Voy en búsqueda de amor Caminando por la calle Voy en búsqueda de amor Porque todo me he quedado Solito si es el amor Porque todo me he quedado Solito si es el amor Música Música ¡Suscríbete al canal!